Disney, una compañía que desde sus inicios se dedicaba a ofrecer contenido dedicado a niños, luego de un tiempo se volvió un poco siniestra, con escenas no apropiadas para el ojo infantil, pero lo que preparaban era solo el comienzo para algo aún más macabro. Luego que esta empresa adquiriera a Lucasfilm y también a Marvel, poco a poco comenzó a salir del clóset, presentándonos a sus primeras super heroínas encubiertamente gay. Pronto tendríamos a Furky, un juguete hecho de utensilios de plástico, quien no se identifica con un tenedor ni con una cuchara, me imagino que entiende la referencia. Después tendríamos el primer beso lésbico en la película Star Wars, el ascenso de Skywalker. Por parte de Pixar, aparecería la primera personaje abiertamente lesbiana, pero Marvel no se quedaría atrás, dándonos a entender que su principal personaje villano, Loki, sería bisexual. Cuéntame tú, eres un príncipe, debió haber posibles princesas, u otro príncipe tal vez. Un poco de amor. Aunque esta no sería la mayor de sus revelaciones. Pronto nos mostrarían al primer super heroe abiertamente gay, con su pareja, y si fuera poco, padres de un niño. Pero esto no sería todo, porque en el 2022 llegaría la película Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y qué bien le queda el nombre. Una película llena de brujería, hechizaría, magia negra, magia blanca, posesiones, conjuros, iluminatis. Y por si fuera poco, la primera super heroína abiertamente gay, la cual tiene dos mamás, y te lo repiten una y otra vez a través de toda la película. En último lugar, pero por eso no menos importante, tenemos la tan nombrada Lightyear, donde veríamos el primer beso lésbico en una película infantil. Afortunadamente, la recaudación de esta película ha sido muy baja, ya que ha sido baneada en muchos países por tener este elemento, lo cual no aporta nada en la trama. Pero sin duda, solo tiene el objetivo de normalizar estas tácticas en la mente de los pequeños que puedan llegar a verla. Adultos responsables, por favor, sean responsables. Pongan un escudo ante este ataque adoctrinador que viene contra nuestros hijos. La comunidad de las letras está sumamente feliz que haya este tipo de contenido dirigido a los niños. Y no es de extrañar que este tipo de videos sean los más atacados en internet. Pero no podemos dejarnos amedrentar por aquellos que nos llaman intolerantes cuando ellos no toleran que nosotros no estemos de acuerdo con esas prácticas. Porque así dice la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5 verso 20 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, verso 21 Milagro Impert Tim I I I I I Gracias.